...eco ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tu tierra, siempre cerca de ti. El Puente Chiapas Es uno de los mayores puentes del país, con más de 1.200 metros de longitud. Forma parte de la autopista Las Chuapas o Cozocoautla. Gracias a este, el trayecto en automóvil desde el centro y norte del país hasta Chiapas se acortó en unas cuatro horas. Este imponente puente está rodeado de cerros e islas de vasta y única vegetación. En las cercanías son posibles una gran variedad de actividades y excursiones, paseos a caballo por la orilla de la presa, caminatas y la contemplación de zonas arqueológicas, asombrosas ruinas y pueblos coloniales de gran historia. El Puente Chiapas Prodigio de ingeniería y naturaleza Está en Chiapas Con Radio Fórmula, nunca estás lejos Visita www.grupofórmulayucatán.com.mx TV web Radio online Noticias, entretenimiento, diversión, cultura, espectáculo Todo lo que necesitas saber en un solo lugar Grupo Fórmula Yucatán .com.mx Todos nuestros contenidos en www.grupofórmula.com.mx Escuchas Grupo Fórmula Con una mirada a la información Manuel Cahuich Verde Comunica los hechos más importantes generados en Yucatán Informativo al interior Entérese de lo que acontece en el campo, la costa y la capital del estado Presenta del Festival de la Cultura Maya Edición 2013 Regresa crucero al puerto de progreso El gobierno del estado anuncia el inicio de una etapa intensiva contra el dengue Atenderán las casas que se encuentran en peligro de derrumbe del centro histórico Dice Renan Barrera Concha Se da un reporte de la atención de los servicios públicos municipales debido a la tromba del lunes y martes Empresarios progreseños truenan en contra del alcalde de la ciudad y puerto de progreso El alcalde también les responde El presidente de la república y su esposa se encuentran en la ciudad de Mérida Esta mañana les saludamos con mucho gusto Regresarán las altas temperaturas con probabilidades de lluvia La depresión tropical número 2 se convirtió ayer en una tormenta La tormenta de nombre Barrie Y esta tormenta sobre las aguas del Golfo de México Está allá Se espera que el día de hoy afecte Veracruz y la parte central del país con fuertes lluvias Para nuestra ciudad habrán lluvias de fuertes a moderadas El calor va a incrementarse Hoy la temperatura máxima regresa a los 37 grados Hoy se esperan tormentas eléctricas Una temperatura máxima de 37 grados Vientos del este sobrese de hasta 35 kilómetros por hora Así que a las 3 de la tarde estaremos en 37 grados 9 de la noche 27 grados Será una tarde, un día caluroso y una tarde fresca Con posibilidades de lluvia el día de hoy Oigan, es el momento del mariachi en la mañana Para felicitar y abrazar desde luego a los cumplaneros Y a los que hoy están festejando su santo Hoy es día de Nuestra Señora de la Consolación Día de Margarita De Elia o de Elíada Como usted le quiera llamar Y de Mártires Así que hoy es día de estos que Estos personajes que están festejando su santo Y quienes hoy están cumpliendo años Que nacieron un 20 de junio de otros años Hoy cumple años Ligia Martínez Novelo Luis Silveiro Luis Suárez Ancona Por muchos años panista Hoy empresario Nidia Arceo Mi querida Nidia Te mandamos un beso Nidia Allén Valladolid Pedro Jesús Castillo Reyes Está cumpliendo años Y Renan Novelo Es cumpleaños de Sergio Cuevas Quien fuera Estuvo en el gobierno pasado Hoy está en el PRI Sergio Cuevas González Que la pasen bien Felicidades Informativo Al interior Al interior Con Manuel Cawich Verde Radio Fórmula Yucatán Lucha Super Estelar El Chueco Jiménez Contra el Inspector Honesto En el centro del cuadrilátero El referí es el hombre que dice Vámonos que hay lucha Y recordamos que el Inspector Honesto Ha ganado todas sus batallas En el terreno profesional Con su famosísima ley antilavado El Inspector Honesto En la Cámara de Senadores Estamos luchando a favor Del desarrollo del país Por eso Aprobamos la ley antilavado Porque con transparencia Ganamos la lucha contra el crimen Vamos juntos Para que mano a mano Movamos a México Cámara de Senadores 62ª Legislatura Ayer me puse en movimiento Descubrí que todos somos iguales Soñamos con las mismas cosas Con tener días buenos Ahora me doy cuenta Que si soñamos lo suficientemente fuerte Tenemos el poder de cambiar a México Por eso Seguimos en movimiento Movimiento Ciudadano Esto es Polvo de Estrellas Con la astrologista Andrea Valeria Dentro de dos días El sábado próximo Entramos todos al verano Aunque en América del Sur Y todo lo que está Del otro lado del Ecuador Entran al otoño Pero medio año ya pasó Y espero que todos puedan contar Algo que les haya hecho bien Durante estos primeros meses Tan difíciles para tantos Que nada tengan que ver Con dinero Por favor Si es posible Por ejemplo Aries Saber que te aman Y Tauro Poder dormir suficiente Géminis Haber encontrado Un nuevo plan A largo plazo Y Cáncer Poder decir Eso si Lo terminé Muy bien Leo Haberse arrepentido De algo Que se atrevió A confesar Y Virgo Poder decir Que la próxima cosa Lo hará mejor Libra Querer de verdad A alguien Y Scorpón Confiar en algo O alguien Sagitario Gozar la naturaleza Y Capricornio Haber tenido Una aventura Acuario Escuchar a alguien Que te dijo Gracias De todo corazón Y Pisces Aceptar Que puedes Hacer lo mejor Tres cosas fáciles Nada de suma importancia Les pregunta Y les sugiere Andrea Valeria Astrologista Del 2014 Una vez que terminemos El 2013 Deja que se vaya No te quedes quieta Deja que se vaya Un tinaco Un baño Un piso Un boleto Un espectáculo Para que su producto Llegue a su destino Para que se venda Promocionelo con nosotros Grupo Fórmula Yucatán Cualquier producto o servicio Anúncielo en nuestras estaciones XHVG 94.5 y XHZ 105.1 Marge el 920-6893 y haga que sus negocios prosperen ¡Prospere! Grupo Fórmula Yucatán Nuestros programas generan noticia www.grupofórmula.com.mx Escuchas Grupo Fórmula Radio Fórmula Yucatán Informativo Al interior Al interior Con Manuel Cawich Verde Hola, ¿cómo están? Buenos días Las 7 de la mañana Ya con 6 minutos Qué gusto saludarles Una mañana triste diría yo Después de... Ayer por la tarde estuvo agradable Pero salió el sol ayer Por la tarde un poquito de agua No hubo tantos moscos anoche Bastante bien Digo, quizá un poco loco el tiempo Después de los dos días intensos De tromba y de árboles caídos Y baches y lo demás Pues ayer aparentemente Estuvo muy bien la tarde Muy cálida Muy agradable Y bueno, el día de hoy Amanece nublado Triste el tiempo Como que feo Pero bueno Ayer por la... Por la mañana A las 10 de la mañana 11 de la mañana Un evento En el Gran Museo del Mundo Maya Para ser exactos En la sala Maya Max Ayer se presentó Como lo hace Jorge Esma Bazán ¿No? Siempre hace este tipo De presentaciones espectaculares Y la gente llegaba Y observaba Elementos artísticos A lo largo de este lugar La... El objetivo de hacer esto Fue la presentación Del Festival de la Cultura Maya La edición 2013 Estuvo el gobernador Y Rafael Tobar Y de Teresa Que realizaron la presentación De la segunda edición De este festival Se llama así Festival Internacional De la Cultura Maya Se va a realizar Del 17 de octubre Al 3 de noviembre Allá dijo Lo siguiente El gobernador Presentamos Con enorme orgullo Satisfacción Y optimismo El Festival Internacional De la Cultura Maya El Paisaje En su edición 2013 Y todos esos paisajes Propios de Yucatán Se enriquecerán Con las expresiones Artísticas De 30 países Indicados Entre los que destaca Nuestro país hermano La Nación de Honduras La Tierra De la Zona Arqueológica De Copán La Tierra Del Talento Y Empeño Catracho Y parte fundamental De lo que conocemos Como el Mundo Maya E invitado de honor En esta edición Muchas gracias Un festival Que queremos que sea Una invitación A conformar un diálogo Entre todos los pueblos Del mundo Y un encuentro Entre todos los mexicanos Para convivir Y reforzar La cohesión social Y la cultura De la paz Participen E inviten A todos A descubrir La cultura Maya de Yucatán Del 17 de octubre Al 3 de noviembre De este año 2003 Que vengan todos A descubrir Yucatán Que vengan a descubrir El Festival Internacional De la Cultura Maya Que vengan todos A descubrir La gran Experiencia Yucateca Esto dijo Ayer El gobernador Del estado Cuando presentaba Este evento Que se va a realizar Del 17 de octubre Al 3 de noviembre Próximo Tobar y de Teresa Informó que este festival Contará con la participación De 30 países invitados Entre ellos Podemos citar Armando Manzanero Tania Libertad Vendrán Tendremos 20 actividades Del Festival Internacional Cervantinum 10 de Bellas Artes Del INBA 65 espectáculos Nacionales Y extranjeros Y más de 250 Locales Regionales Y de otras entidades De la República Bueno Ayer fue Todo Fiesta en Progreso Claro La fiesta Que el gobierno Del estado Y el ayuntamiento Le ofrecieron A quienes viajan En este crucero Que después de 4 meses De ausencia Debido a un incendio De nueva cuenta El crucero Carnival Trump Retornó A la entidad Con más de 3 mil Pasajeros Que disfrutaron La tarde En el puerto De Progreso El representante Del Carnival Javier Gallardo Guzmán Dio a conocer Que debido al incidente Que consumió Al transatlántico Hace algunos meses Fue necesaria La reconstrucción Total del barco ¿Sabe usted Cuánto dinero Se gastaron Para reconstruir A este crucero 50 millones De dólares Y hoy Quedó Con nuevos bares Nuevas áreas De fiesta Pequeños golfitos Y bueno Una serie Una ciudad Flotante Extraordinaria La inversión Total Fueron 50 millones De dólares En el término De 3 meses Esto implica Que toda Toda la nave Fue remodelada Prácticamente En todas las áreas De amenidades Hay nuevos restaurantes Nuevas bares Toda la cuestión De Vajilla Cuchillería Todas las instalaciones De hospedaje Todo esto Fue remodelado De pe a pa O sea Desde cero Y esto Tiene una gran Ventaja Para progreso Porque es un barco Nuevo Aunque el cascarón Sea Nota nueva Es un barco Nuevo De cero Estamos estrenando Realmente Todo huele a nuevo Y esta Mercadotecnia De poder subirse Un barco nuevo Remodelado Atrae más gente Para que venga Aquí a progreso A disfrutar De las maravillas De aquí Gallardo Guzmán Señaló que Todos los miércoles Arribar el crucero A la entidad El cual consta De 7 días Partiendo de Galdez San Texas Con paradas En Puerto Progreso Y en Cozumel Cabe señalar Que posterior al recorrido El capitán del barco En coordinación Con el gobernador Rolando Zapata El subsecretario De operación turística De la sector federal Carlos Joaquín González Y Daniel Zacarías Martínez Ofrecieron palabras Sobre la importancia De este crucero Que representa El 70% De los arribos De turistas A Yucatán Estamos muy contentos Porque en este primer viaje Venimos a más del 100% Tenemos muy buenas reservaciones Ahorita tenemos 2.615 personas aquí Fundamentalmente Los Estados Unidos Pero tenemos De todas las nacionalidades Todos igual que siempre Todos los miércoles Aquí estaremos con ustedes Seguimos teniendo Las mismas medidas De seguridad Estas medidas De seguridad Funcionaron La prioridad De la empresa Es la seguridad Bueno ya está Es una buena noticia Para la gente De Puerto Progreso Sobre todo Para los Los artesanos Que dependen Mucho De esta situación De los visitantes Javier Gallardo Guzmán Todos los miércoles Estarán arribando A nuestro estado Básicamente En el puerto De Progreso Oigan Por cierto Y habría que comentar Con ustedes Arribó en la madrugada De hoy El presidente Enrique Peña Nieto En su segunda visita En menos de un mes Ahora Hoy estará dirigiendo Un mensaje Y le tomará la protesta A la dirigencia De la Cámara Mexicana De la Industria De la Construcción En el marco De su reunión nacional De infraestructura 2013 Denominada La infraestructura Del sector Comunicaciones Y transportes Y su importancia En la movilidad Del país Peña Nieto Llegó a Yucatán A eso de la una De la mañana Como usted sabe Viene de Europa Donde acudió A la reunión Del grupo De los ocho Allá se reunieron Los ocho países Más industrializados Del mundo Y fue recibido En el aeropuerto Por el gobernador Rolando Zapata El jefe Del ejecutivo estatal Vino acompañado De David López Gutiérrez También El general De brigada Diplomado De Estado Mayor Roberto Miranda Moreno El jefe Del Estado Mayor Presidencial Jorge Corona Méndez Entre otras Personalidades Que llegaron Además del gobernador Estuvo Gerardo Ruiz Esparza Secretario de Convecciones De Transportes Luisa Villa Jiménez Presidente de la Junta De Gobierno Marco Alejandro Celis Quintal Presidente del Tribunal Y así Les rindieron los senadores Correspondientes A su investidura Y lo trasladaron A dormir Al hotel Presidente Intercontinental Más de 500 Elementos Están a cargo De la seguridad Del presidente De la República También se supone Que el día de hoy Estará Angélica Rivera La esposa La primera dama De México Inaugurando Los Derechos Humanos A 65 años De la Declaración Universal Y 20 años De la Conferencia De Viena Este evento Se va a realizar A las 11 de la mañana Aquí en un hotel De Mérida Como antecedente A los festejos Del 65 aniversario De la Declaración Universal De los Derechos Humanos El 10 de diciembre Y el vigésimo aniversario De la Conferencia De Viena El próximo 25 de junio Vámonos Con don Jorge Mendoza Mésquita El secretario De Salud Ante las fuertes Lluvias Que se han presentado A la entidad La Secretaría De Salud Prepara una campaña Intensiva Para evitar La proliferación De los moscos Del dengue El doctor Jorge Mendoza Mésquita Informa Que en coordinación Con el Seguro Social Y el Issste Van a intensificar Acciones de combate Contra el vector Transvisor del dengue Y van a realizar Una campaña De 9 días En Mérida Y otros 18 municipios De alta incidencia Donde se han presentado Más causas del dengue Entonces son Los 20 municipios De más alto riesgo Son estos 18 Que leí Mastinú Y Mérida Entonces esos 20 municipios Que son los que tienen Más alta prevalencia Del mosco del dengue Tuvimos la reunión Y se les exhortó A los alcaldes Para que nos apoyara Descacharrizando Dado que si no se eliminan Los criaderos de moscos Pues estar fumigando Sería Pues un desperdicio Tenemos que hacerlo Semanalmente Que es el ciclo Del mosco Entonces Están ellos En el interior De descacharrización Prácticamente Todos cumplieron Sus metas Esto fue lo que decía Jorge Mendoza Mezquieta Que secretario de salud Dijo que se adquirieron 25 motomochilas Por lo que en total La dependencia A su cargo Cuenta ya con 45 de estas Motomochilas Además Hay una brigada De 550 personas Que estarán recorriendo Las colonias De la ciudad Para realizar Los trabajos De abatización Hasta la semana Hasta la semana 24 Tenemos 300 368 casos Que fue el viernes pasado El próximo viernes Entonces tendremos Tenemos del dengue De tipo clásico Fiebre del dengue 243 casos Y de fiebre hemorrágica Por dengue 125 casos Con relación Al 2012 Son 1.382 Casos En total Que se tenían Para esta semana Tiendo 680 casos De tipo clásico Y 702 De tipo hemorrágico Lo que nos da Un 73.37% Menos Con respecto A el 2012 El IMSS Y el ISTE Van a colaborar En las tareas De prevención Del dengue Y básicamente Se van a centrar En algunos municipios Que son considerados Como de alto riesgo El caso de Muna Tecach Oshuscap Canacín Humán Progreso Valladolid Tisimí Junumá Motul Acanqué Celestún Peto Y Ticul Bueno Vámonos al corte En cuanto regresemos Vecinos de Canacín Cierran la La colonia Héctor Victoria Porque está llena de baches Y ya no le hacen caso Ni al alcalde Ni nadie les hace caso A ellos regresamos Quédense con nosotros En un momento regresamos Informativo Al interior Al interior Es nuestra fórmula XHZ 105.1 Frecuencia modulada Y XEZ 600 de amplitud modulada Transmiten Con 5000 watts De potencia Desde la ciudad De Mérida Yucatán México Emisora de Grupo Fórmula En la segunda cadena nacional Grupo Fórmula Yucatán Teléfono 920-6893 920-6893 Gran colección de rock and roll Gran colección de rock and roll Época de oro de Agustín Lara Si nos dejan Antología de éxitos de Lupita D'Alessio Pedro Infante 10 increíbles discos En cada colección Más de 150 canciones En cada paquete Y todas en versiones originales Es algo que no puedes dejar ir Llama al 01800-767-3366 Y arma tu colección O llévate la que más te guste A un precio especial y de oferta 398 pesos Si, 398 pesos cada una Pero eso no es todo Orfeón te paga el gasto de envío Si, el gasto de envío Es gratis hasta la puerta de tu casa Esta oferta es por tiempo limitado Así que llama Y solo pagarás El increíble precio De 398 pesos Por cada una Llama ahora mismo Al 01800-767-3366 Y si tu llamada Es de las afortunadas Te llevarás un regalo sorpresa Es calidad Orfeón Y no me queda nada más Que decirle que Salud y Adiós amigos El sabor de México El chile en Nogada Su historia comienza cuando En 1821 Agustín de Iturbide Pasó por el estado de Puebla El día de su santo Por lo cual Fue ofrecido un gran banquete En su honor Fue entonces Cuando aparecieron los exquisitos chiles en Nogada Cubiertos por diminutos granos de granada Acompañados de perejil Entre los 25 ingredientes que dan vida a este platillo Aparecen todos los colores de nuestra bandera nacional Con Radio Fórmula México siempre está cerca de ti En Grupo Fórmula Nos preocupa lo que te preocupa Radio Fórmula Yucatán Informativo Al interior Al interior Con Manuel Cahuich Verde Oigan Yo no sé si usted ha ido a Canacín Digo aquí en Merida y Baches Por aquello de las lluvias y lo demás Que Renan por cierto Anuncia algunas acciones para este tipo Pero el caso de Canacín es increíble Que la gente diga que Canacín es la luna Por aquello del que es Groyel Así se llama El de Huecos Pues así está Canacín Y ayer Bueno hace unos días El gobernador estuvo en Canacín Y entonces el alcalde se apresuró a tapar Hace Tres, cuatro días Estos baches En donde pasaba el gobernador Para observar una subestación de agua potable Que pusieron en En función Hace algunos días Bueno pues Esos mismos baches reparados Ya no existen Se volvieron otra vez Verdaderas piscinas Auténticas piscinas Allí en Canacín Y entonces ayer Doña Rubí Vázquez Junto con Sus vecinas De la colonia CTM Canacín O mejor conocida Bueno es que depende Hay gente que la conoce Como Héctor Victoria Y otros como Como CTM Canacín Decidieron cerrar Las calles Pusieron un Una soga Con Con trapos rojos Y ya no dejan pasar a nadie Y la gente le decía Bueno que pasa Bueno es que está Está lleno de baches Y ha habido varios accidentes En el sentido Que hay gente que pasa Con su moto Taxi Y pues es agua De pronto caen en un bache Ha habido personas lesionadas La gente no puede transitar Y además que cuando pasa Las unidades Pues llena las casas de agua Están hartos Del alcalde de esta ciudad Dicen que Al parecer El personal Que tuvo a su cargo La tarea de bachear Pues no lo hicieron bien Y están de nuevo Los baches Y dicen ellos ¿Quién nos va a ayudar? No pertenecemos a Mérida Pertenecemos a Canacín Nos piden nuestro voto Y hoy el alcalde Se desaparece Y el caso es que No solo es esta colonia Digo no 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 les hacen caso Y cuando llegan Y hablan con el alcalde El alcalde les dice que sí Pero no les dice cuándo Dicen que han ido a verlo En varias ocasiones Y simplemente no Y ahora ¿Quién podrá defenderlos? Bueno Si el Chapulín Colorado Aparece allá en Canacín O no Vámonos rápidamente Con otra situación Que se está generando A raíz de las lluvias Que se generaron En nuestra ciudad El lunes Y ante el derrumbe De una vieja casona En la calle 65 con 46 Del centro histórico En el cual Afortunadamente No hubo víctimas El alcalde de Mérida Renan Barrera Concha Informó que trabajará En conjunto Con la Secretaría de Gobernación Y con el INA Con el Instituto Nacional Antropología e Historia Para buscar una solución ¿Sabe usted cuántas casas Se encuentran en esta situación? 100 100 casas Que se encuentran En malas condiciones Y que están en riesgo De derrumbarse Por las fuertes lluvias Que han azotado A la entidad Es importante Que haya solución En estos temas Porque si hemos visto Que con turbonadas Casas muy antiguas Que han estado En deterioro permanente Tienen daños Que pueden terminar En derrumbes Como el de ayer Si, en el centro histórico Tenemos varios casos Graves de ellos Estaremos trabajando Con Gobernación Y también con el INA Que es Quien nos autoriza En su momento A hacer los arreglos Correspondientes Y con los propios Profietarios también Para que se les pueda dar Una solución Y evitar que haya Una tragedia Bueno, tenemos un censo Que va mucho más allá De los 100 predios Que tenemos como casos Extremos De posibles riesgos Para poder intervenir Y tener alguna especie De solución Pero no le corresponde Únicamente al ayuntamiento Es un trabajo colegiado Que tenemos que hacer Junto con el gobierno De Estado Y con el INA Allá entrevistado A Reino Barrera Se le preguntaba Acerca de la situación De los baches Que aparecen Después de las lluvias Es muy común Y esta semana Pues hace Están muy intensas Le preguntaron Sobre este reporte De baches Dice que habrá Una extensión presupuestal Para que la comuna Utilice Para atender Todos los reportes Que se generen En el 24-4000 Bien, estamos ya Con una extensión presupuestal Que hemos hecho Para este tema Las cuadrillas Están listas Tenemos que solamente Esperar que las condiciones Climatológicas Lo permitan Para poder hacer Los trabajos De bacheo normales Que se tienen que realizar En la ciudad Y que se incrementan Con esta temporada De lluvias Pero si con la paciencia De los ciudadanos De que tenemos que esperar Que pasen las lluvias Para poder aplicar Este material Y ustedes saben Que tiene que estar en caliente Bueno, tenemos varios reportes Nosotros ya En la Ayuntad Los estamos atendiendo Todos los días Y también En la medida Que esto vaya pasando Con conforme las lluvias Vayan incrementando Es normal que vayamos A tener algunos baches Más en la ciudad Pero estaremos trabajando En poder recuperar Lo más pronto posible Bueno, hay una Hay una Este Una cantidad de dinero Para esto Y si, tiene razón El alcalde En este instante Es difícil bachear Porque se necesita Que el producto Este caliente Y el sol Pueda servir Como Para endurecer El producto Este que se utiliza Para cada uno De los baches El día de ayer Se hizo una Especie de evaluación De lo que dejó La turbonada De lunes y el martes Los estragos Que causó En la ciudad de Mérida Entre los principales Hablamos ayer Con Roger Echeverría Calero Dice que lo que Más llamó la atención Fueron reportes De árboles caídos Y calles inundadas En lo demás Todo fue Prácticamente normal Bueno La cuestión La cuestión Más grave Creo que fueron Los árboles caídos Cerca de 50 árboles Que estuvimos atendiendo Junto con el alcalde Renan Barrera Concha En un recorrido Desde las Dos y media de la tarde Fue una cuestión De que Fueron atendidos En su totalidad Y hoy día Pues podemos ver Que está cubierto Y no tenemos Ni un reporte Sobre ese tipo Don Roger Echeverría Afirmó que el poniente De la ciudad De Mérida Es la zona Con mayor riesgo De inundaciones Que se dieron Por las lluvias En los últimos días Y le pide A los habitantes Extremar Cuidados Al salir De sus casas O al salir A las calles Y reportar A la Ayuntatel O al teléfono Ayuntatel Cualquier evento Que se presente O cualquier situación Que se genere En sus Viviendas En toda la zona De la ciudad La más afectada Fue la zona Poniente Juan Pablo Nola Quintana Los Monsai Igual tuvimos En el oriente Pero afortunadamente Con los trabajos Preventivos Que hemos tenido Durante esta administración Pues la ciudad Ya no se ve Inundada Hoy después De varias horas De la lluvia Si tiene su proceso Esperar de 3 a 4 horas Pero de ahí Ya no hay Calles inundadas Que se quede Por días Inundadas Bueno ayer Entrevistamos A Roger Echeverría En el marco De miércoles Ciudadano Que fue encabezado Por el alcalde Allá Don Roger Dejó En claro Que pese a que El tipo de suelo Es diferente En algunas partes De la ciudad Hay un tiempo De hasta 3 horas Para que desaparezcan Los charcos Originados Por las lluvias Oigan y eso es cierto Hay charcos Ustedes han visto Charcos por acá Por el centro En las colonias Algunas ¿No? ¿Sí? ¿En cuál Por ejemplo? ¿Pero colonias No tú? La verdad es que No lo sé Quizá en algunas Colonias del sur Pero en la parte oriente Por ejemplo De donde De donde yo soy Pues no Pero bueno Me parece que Me parece que La labor más importante Es el No es el desasorbe De los No, no Mira A lo mejor En el fraccionamiento En el que yo vivo No hay No hay O sea No me tengo la culpa Que vivamos En un fraccionamiento Bonito y agradable Y en donde había Un charco Que era cerca De donde yo vivo Los vecinos mismos Limpiaron el ¿Cómo se llaman? Los Bueno Desasolvaron los pozos Y entonces Por eso El agua se va allá Entonces Digo No me tengo la culpa De vivir en una colonia bonita ¿No? Oigan Bueno El caso es que Los baches Pues van a surgir Por la ciudad Y no No hay manera De repararlos Ahora Hasta que salga el sol Oigan Por cierto La situación Del agua potable Que afectó ayer Un gran sector Del oriente Se debió a una fuga Que desde muy temprano Estuvieron trabajando Empleados de la Junta De Agua Potable Y Alcantarillado De Yucatán Precisamente Para que por la tarde Ya se reabriera De nuevo O se diera de nuevo Este servicio Realmente Lo que Lo que ocurrió Inclusive En la colonia Maya Se dio Igual Una gran fuga Debido A lo desgasado Que está Mucha O buena parte De la tubería En la ciudad De Mérida Y esto Afectó Que el agua No bajara A los tinacos O que no Llegara bien Con fuerza En algunos casos Inclusive Se tuvo que cortar El suministro De agua potable Para evitar Más pérdidas Esto Se lo comentamos Porque me preguntan Que qué pasa En el oriente Del estado En el oriente De la ciudad Hay varias Personas Que nos dicen Que no hay agua O que sale Muy poquita Es eso Está trabajando La Junta De Agua Potable Y Alcantarillado De Yucatán El ejército Bonilla Se ha reportado Para decirnos esto En el transcurso Del día Se va a reactivar El agua potable Así que Tranquilos No pasa nada No hay nada De que alarmarse Es una situación Que se generó En dos colonias Del oriente Y una Del oriente norte Y ya se está Reparando Bueno Vámonos a Me da tiempo De ir a las notas De progreso Bueno En progreso Se están dando Con todo Ayer hablamos Con la La presidenta De la Canaco Servitur Progreso Flora Muñoz Rosado Donde declara Que no hay diálogo Con Daniel Zacarías Martínez Dice que No hay diálogo Para ponerse de acuerdo En nuevas estrategias Para el desarrollo Económico y turístico De la localidad Dice que El cierre De establecimientos En el puerto Continúa dándose Porque no hay Las condiciones Que permitan Levantar la economía Porteña Situación que se agudiza Porque los empresarios No cuentan Con el respaldo Del alcalde Mismo que prometió En campaña Escucha usted Lo que dice Flora Muñoz Rosado Si porque De luna de miel A toda hora Como se dice Todo es miel Si Pero Una vez Que ya Agarró Sobre la marcha Esta administración Mírate O sea No quiere nada Con nadie No quiere ningún Acercamiento Con nadie O sea Es su santa palabra Y punto Que se acabó No hay más Y no hace falta Que la cámara De comercio Lo diga Para muestra Un botón Lo dice La población En general Todo el mundo Lo dice Esto Esto Ni siquiera Es un secreto A voces Es Es Voz Póculi Es empresaria Flora Muñoz Dice ella Que ante tales circunstancias En ese momento Tiene más garantía Los comerciantes Ambulantes Que el comercio Organizado Así lo dijo Mire Ayer también Ya ves Te pregunté Porque ahí tenemos La respuesta Del alcalde Vamos al corte En cuanto regresemos Le contesta Daniel Martínez A la señora Flora Muñoz Rosario Informativo Al interior Al interior Con Manuel Cawich Verde Hacer eso que deseas hacer Y desearlo tanto Como para Simplemente Hacerlo México necesita Más emprendedores Más pepes y toños Decididos a crear Empresas Y nueve De cada diez empleos ¿Te animas a ser Tú uno de ellos? Cierto Radio y Televisión Mexicanos Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas ¿Sabías que? En el cuerpo De una mujer embarazada Hay muchos cambios En él Circula Un veinticinco por ciento Más de sangre El corazón de su bebé Empieza a latir En la tercera semana De gestación No olvides Visitar mensualmente A tu ginecólogo Soy Gina Ibarra Síganme en Twitter En Gina Ibarra Guión bajo mamá Y seamos amigos En Facebook En De mamá a mamá El programa Que no escuchaste www.radioformula.com .mx La palabra precisa La sonrisa perfecta Todas las canciones de amor Interpretadas por los mejores trovadores Están en Fórmula Trova Fórmula Trova En www.radioformula.com .mx Y 14 estaciones más Exclusivas para ti Grupo Fórmula A la vanguardia BTV por Sky Es la mejor televisión Al mejor precio Porque te da los 46 canales Más vistos de México Incluyendo Televisa Y TV Azteca Por solo 169 pesos al mes Y en prepago Para que hagas tu recarga Cuando tú quieras Disfruta el fútbol Las telenovelas Y todos tus programas favoritos Con audio y video 100% digital ¿Qué esperas? Contrátalo ya Al 5448 4040 O 01800 201 8770 Y de BTV a tu asesor Sky Consulta términos y condiciones En www.sky.com.mx Transmitiendo A toda la República Mexicana Grupo Fórmula Radio Fórmula Yucatán México merece las mejores instituciones En materia de competencia económica Y telecomunicaciones Para ello se aprobó Mediante reforma constitucional La creación de dos nuevos organismos autónomos La Comisión Federal de Competencia Económica Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones Para encabezarlos México necesita seleccionar a los mejores Conoce la convocatoria en www.comitedevaluacion.org.mx México merece solo lo mejor de lo mejor Comité de Evaluación El papá oso dijo ¡Alguien ha probado mi sopa! Y la mamá osa dijo ¡Alguien también ha probado mi sopa! Y el osito dijo ¡Alguien se ha tomado toda mi sopa! ¿Y quién se tomó la sopa? ¿Y luego? No, pues él no sale en este cuento que te estoy leyendo Lee, comprende y aprende Conoce nuestro programa nacional de lectura En www.c.gov.mx Secretaría de Educación Pública Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa Las emisoras de Grupo Fórmula Yucatán Son el mejor medio Para que su producto o servicio Se venda No lo piense Comuníquese al 920-6893 Y con gusto Le daremos la mejor opción publicitaria Anúnciese en nuestras dos estaciones de frecuencia modulada XHBG 94.5 Y XHZ 105.1 Decídase y desea conocer En Radio Fórmula Yucatán Radio Fórmula Yucatán Radio Fórmula Yucatán Informativo Al interior Al interior Con Manuel Cahuich Verde Bueno regresamos esta mañana A las 7 de la mañana con 39 minutos Que gusto, que gusto de verdad Estar Con ustedes Estar con ustedes esta mañana Me da mucho trabajo subir las notas al mismo tiempo que decirlas Por eso me tardo tantito Pero bueno Les decía Vamos a lo que pasó ayer Después de que esta Presidenta de la Cámara de Comercio Dijera esto del Ayuntamiento de Progreso El alcalde de Progreso Daniel Zacarías Martínez Respondió a las acusaciones de empresarios y civiles Porque ayer también se presentó la coordinación La coordinadora ciudadana Por presuntas negligencias Acusan al alcalde que no los ve, que no los escucha Que el comercio se está muriendo en Progreso Que no hay atención para los empresarios que están invirtiendo en este lugar Inclusive Decían ellos que no los ha atendido Anteriormente a las declaraciones que hizo Flora Muñoz Rosado Que había ido a tocar las puertas y que el alcalde no las recibe Ya usted escuchó No es secreto a voces Es Vox Populi Así lo dijo Pues Daniel Zacarías Martínez Les responde de esta manera Por supuesto que estamos actualmente abiertos La inversión privada Recientemente se abrió Soriana En el Progreso Están llegando nuevos comercios A nuestra población Y nosotros como autoridad Lo que más queremos es que se genere la inversión Porque eso genera empleos Y esto, la inversión privada Va muy independiente de un plan municipal Trabajamos paralelos Pero nosotros en la total disposición Sabemos que lo que más requiere a nuestro pueblo Es inversión privada Para que tengan más atractivos Te digo Ahorita hay personas que se han acercado Extranjeros Que se han acercado a querer invertir Querer establecer centros para nuestro municipio Pero estamos en la total disposición a trabajar Bueno, la verdad es que Le están cuestionando a Daniel Zacarías No asistir a la Semana de Yucatán en México Asistió a un municipio como Chochola Que es muy pequeñito Y Progreso Que es el puerto más importante De la costa Pues no, simplemente no No dijeron yo voy Si fue muy caro Definitivamente Pero bueno, parece que dio muy buen resultado Y el puerto de Progreso Pues no Ya ve usted que esta mujer había declarado Que habían pérdidas Y una serie de cosas de los restauranteros Bueno, es que están perdiendo normalmente en Progreso Porque simple y sencillamente es muy cara la comida Y porque Pues no hay nada que ver en Progreso A excepción del mar Y en periodo de vacaciones Lo que hacen las empresas cerveceras Daniel Zacarías también Dice que Está solicitando al gobierno del estado Un millón de pesos para el local de artesanías Para el puerto Pero bueno, no se ve por donde La gente está muy triste Porque no hay Promoción turística para Progreso Y bueno, ya usted escuchó Las acusaciones que se dan en contra De este presidente municipal Bueno, vamos a otra cosa Don Mario Peniche Cárdenas Director General de la Secretaría de Turismo Estatal De la Cefotur En ausencia de su secretario Que nunca está Saúl Ancona Salazar Dio ayer a conocer Que con el regreso del crucero Carnival Trump a la entidad Serán dos trasatlánticos Que arribarán a Puerto Progreso Lo que va a generar un incremento En la derrama económica de este lugar Lo que tiene la Secretaría Es promover el estado Promover Por supuesto Todas las regiones turísticas Que pudiera tener Mérida Valladolid Izamal Y por supuesto En este caso El puerto de Progreso Que hoy Vemos que Bueno, que ha dado resultado Las inversiones Que se han hecho en el puerto Están siendo Observadas Por las navieras Seguiremos invirtiendo En Progreso Seguiremos invirtiendo En el estado Y seguiremos invirtiendo En promoción turística Bueno, hoy Estamos recuperando Ya lo que se tenía En un principio Que es la llegada De dos cruceros De dos cruceros a la semana Hemos retomado Ese ritmo Ya se ha recuperado Y por supuesto Seguiremos Haciendo las sesiones Y el trabajo Necesario Para que puedan haber Más llegadas A Progreso Señaló que la cultura La gastronomía yucateca Y las zonas arqueológicas Son las principales O los principales Atractivos Que ofrecen A los viajeros Manifestó Que para generar Mayor expectativa A los visitantes Se va a implementar Un proyecto Para la remodelación Y rescate urbano Del puerto de Progreso Bueno es un proyecto Que formará parte Del plan maestro De progreso Como lo comenté Hace unos momentos Existe un proyecto También de la remodelación Y el rescate urbano De progreso Así como también La plaza Y el parador turístico Que estabas mencionando Lo que estamos procurando Y lo que es el deseo Es que se haga Un plan maestro Para que todas las acciones Vayan de manera coordinada Y no sean acciones De manera aislada Bueno todavía No tenemos el dato Don Mario Peniche Cárdenas También dijo Entre otras cosas Anunció que Para noviembre Arribará por única ocasión Un crucero Cuyos pasajeros Serán veteranos De guerra Dijo que con esta visita Esperan que los viajes Sean permanentes En noviembre Vamos a tener un crucero nuevo Que nos va a estar visitando Es un crucero Que viene con veteranos De guerra Con el momento Que tengamos mayor información Pues también Se las haremos llegar Pero eso solo llega una vez Solo va a llegar una vez No es una línea Bueno pero ya teniendo En la primera ocasión Y les mostremos nosotros Lo que tenemos Pues dicen que de la visita Nace el amor También de Carnival Cruise Line Bueno pues eso fue lo que dijo Don Mario Peniche Miren lo increíble es Que Mario Peniche Anuncia una remodelación Para el puerto de progreso Y el alcalde no lo sabe Digo estaba el alcalde En el evento Y estaba Don Mario Peniche Le preguntaron Los reporteros Y anuncia una remodelación Del puerto de progreso Anuncia un crucero Y el alcalde no sabe Que está pasando En el puerto De esas cosas que Extrañas Que llaman Poderosamente Poderosamente La atención Luego Doña Flora Muñoz Rosado Decía ayer Que el agua potable Es la caja chica Del ayuntamiento De progreso Ayer fueron muy duras Las críticas Que hizo la presidenta De la Cámara de Comercio Y Servicios Y Turismo Canaco Servitur En esta ciudad De progreso Siempre dijo Dijo ella Que el sistema De agua potable Siempre fue la caja chica De los ayuntamientos Refugio de empleos Para pescadores Ahí se han ido A refugiar personas Que no fueron Acomodadas En el Palacio Municipal Dice Desde luego Como presidenta De la Cámara De Comercio Ella es Integrante Del consejo De administración Del agua potable Este consejo Se ha sesionado Al menos dos veces Desde que a principios De septiembre Se nombró Como director A Canán Góngora Ortegón Sin embargo La lideresa De los comerciantes No tiene suficiente Información Sobre los embargos A las cuentas Bancarias Que se han hecho Por las demandas Laborales Ganadas por los Extrabajadores Ayer hubo una reunión De la coordinadora Ciudadana de Progreso En un restaurante Del Malecón Manuel Basto Rivas Exalcalde Y Flora Muñoz Hablaron De dos embargos A las cuentas Bancarias Del agua potable De Progreso Dijeron que Además de los 500 mil Pesos embargados A fines de mayo El tribunal Ya confiscó Un millón Para hacer Otro abono A los lados Se han metido En un lío Con aquello De las Con aquello De las De las demandas Y entonces ¿Qué pasó ayer? Pues la gente Se queja De que viene Mucha gente 3 mil personas Llegaron En esta embarcación Preciosa Pero después De 3 mil 216 pasajeros Y mil 157 Tripulantes Para ser exactos Pero dicen Los Los Artesanos Que no compran Dicen La gente que baja Se mete en el agua Y no compran Entonces No sirve ¿Para qué sirve? Que vengan Y dicen No van a comprar Bueno Bueno Vámonos a Vamos a Ticul En donde siguen Los problemas Con los policías En Ticul En medio De denuncia De policías Se destapó Una supuesta Red de corrupción Que involucra A la corporación Y varias instituciones Y empresas Los inconformes Que piden El anonimato Por temor A represalias Están en desacuerdo Con la contratación De policías Que no son De este lugar Reciben Dicen Dicen Entregaron Un escrito A un periódico En el que denuncian Que la corporación Recibe unos 30 mil pesos Mensuales De la Comisión Federal De Electricidad Por una supuesta Vigilancia Que se realiza Diario En las instalaciones Otros ingresos En la policía Son de acuerdo Con la denuncia El pago De 2 mil pesos Mensuales De una casa De empeños Que está En el pasillo Oriente Del mercado Y que cuenta Con un policía De base Y mil pesos Que se cobra A los clandestinos Ante estas acusaciones El regidor del ramo Paul Campos Heredia Niega Que haya nuevos elementos De otros municipios Allá en Ticul Más problemas Para el presidente Municipal De este lugar El director Dicen que El director De la policía Puso en cintura A los que ahí Trabajaban Y que Ya está Todo en orden Aunque La población Dice Completamente Lo contrario Los deportes Y sus protagonistas También son noticia Debimos de haber puesto El gol De Neymar ¿Verdad? Que clase de gol Hizo Neymar Ayer Minuto 9 Pelota que llega Del lateral derecho De volea Al lado izquierdo Del lado Con la pierna izquierda Tremendo pelotazo Al lado derecho Del portero De la selección Nacional mexicana Y entonces Pues simplemente Neymar Fue el que hizo El primer gol Y luego En el segundo gol En el minuto 93 Es una bonita jugada Por el extremo izquierdo Se lleva dos defensores No quiero recordar Los nombres Y la verdad Es que ayer Ayer fue Un Un Auténtico Baile De De Samba Una volea Espectacular La de Neymar Y luego Se sacudió La marcación De dos tricolores Le pasó Bajó El balón Y simplemente Fue un 2 a 0 Dijo que estaba feliz Es el nuevo 10 De Brasil Todas las Todas las Miradas Fueron sobre Neymar ¿Y qué le pasó A nuestra selección Nacional? Lo normal El único Que creyó Que México Iba a ganar Era yo Pero bueno Ayer con Desilusión Pero bueno Oigan Y luego El partido De Japón Contra Italia Japón ganaba Dos por cero Impresionante Lo que hacían Los nipones Y de pronto Italia le da la voltereta Al partido Y entonces Clasifica El equipo Italiano Ganó De 2 a 0 Se levantó Y finalmente Un 4 por 3 Dio como resultado Que este equipo Clasifique Italia Y Brasil Y entonces Los mexicanos Simplemente Nos quedamos Ya sin equipo En esta Copa Confederaciones Y nos preparamos Para la Copa Oro Que se va a generar En Estados Unidos Que seguramente Nos va a ir Igual de mal Que como nos fue Ahora Bueno Yo creo Que México Va a clasificar Sigo Sigo siendo Sigo siendo Este Incrédulo Pero bueno Bueno Vámonos Con los leones De Yucatán Mi querido Señor García Porque los leones Ganaron Y perdieron Acuérdense que ayer Fue doble cartelera En el primer partido Los leones tuvieron Dos oportunidades De anotar En las entradas finales Pero no batearon A la hora oportuna Yucatán Pierde el primero Gana el segundo Y bueno La serie termina Hoy Oscar Rivera Se va a enfrentar A el equipo De los sultanes Ocho de la noche Es el partido Ojalá De verdad Ojalá que Que Yucatán Se Se recupere Para Estar En la Post temporada Hoy a las ocho De la noche Sultanes Contra Los Leones De Yucatán Bueno ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pobres El Mazda Rodríguez ¿Verdad? ¿No hay? El Mazda Rodríguez Los dos Se llevaron Se llevaron Qué pena Jorge Torres Nilo Oye Pero ese chico Irán Mier Que ayer debutó Bien Estuvo cerca De anotar Héctor Moreno Pues más menos Gerardo Torrado Otra vez no destacó Salcido Bien Carlos Salcido Andrés Guardado ¿Qué le pasa al principito? Muchos Muchos errores Gerardo Flores Muy mal Nunca se dio Yo no sé Yo no sé Por qué Chepo Lo sigue poniendo Como 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 volante ¿Quién? Eh Chicharito Perdón ¿Jugó el Chicharito? ¿Jugó el Chicharito? La pregunta es Si 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 Jugó El Chicharo Muy mal Muy mal Javier Hernández Desesperado Pablo Barrera Mal Raúl Jiménez Igual Bueno la verdad es que Y Chepo de la Torre Pues el conservador ¿No? Y yo si creo Yo si creo En la selección nacional Y Yo creo que vamos a clasificar Cuando menos Vamos a clasificar Porque Soy puro mexicano Oigan bro No me van a dejar mentir Que que espectacular Se ve el Maracaná de amarillo ¿No? Esas tomas que hacía Ace Bien Impresionante De verdad Como El color amarillo En el estadio Es el Yo no sé Si es el más bonito Del mundo Pero ayer se veía espectacular Y yo creo que eso También impactó A los mexicanos Como salieron Imagínate Si no Neymar impresionante No sé Veintidós Impresionante Lo que hace este muchachito Pero mal La verdad es que Mal la selección nacional mexicana No tuvo tanta culpa Neymar Sino La necedad Del Chepo De insistir Con estos jugadores En fin Nos vamos ya Para no hacer más bilis Gracias Buenos días Soy Manuel Que tengan Un excelente día Informativo Al interior Al interior Manuel Cawich Verde Presentó un panorama De la información Generada en nuestro estado En las últimas horas Al interior Una mirada A la información De la información De la información De la información